Oración de la mañana de hoy jueves 22 de agosto del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre omnipotente y misericordioso, al iniciar este nuevo día, elevo mi voz para alabarte y agradecerte por tu infinita piedad y por las innumerables bendiciones que derramas sobre mi vida. Ahora, reconozco tu grandeza, Señor, y te necesito en cada instante de mi existencia. Confío plenamente en el poder de esta oración que elevo hacia ti, sabiendo que tú, en tu infinita bondad, escuchas mis palabras. Solo tú conoces mis necesidades más profundas, incluso antes de que las exprese. Amado Dios, en este nuevo amanecer, te ruego que llenes este día de felicidad y paz para mí y para todos aquellos que amo. Te pido por nuestra salud que nos des fuerza y vitalidad para enfrentar las responsabilidades que nos esperan y que guíes nuestros sueños y aspiraciones hacia caminos que nos acerquen más a ti. Concédenos el don del discernimiento para que podamos tomar decisiones sabias, alineadas con tu voluntad, que nos conduzcan a la verdadera paz y a la realización plena con tu amor. Deseo vivir plenamente en tu voluntad, Señor, encontrar en ella la salvación de mi alma y la verdadera felicidad que solo tú puedes otorgar. Permíteme usar mi libertad con sabiduría, aprender a discernir tu camino en cada paso que doy y a confiar en que tu plan para mí es perfecto, aunque a veces no lo comprenda en su totalidad. Gracias, Señor, por fortalecer mi fe, por ser mi refugio en las tormentas de la vida y por instruirme en cada batalla que enfrento. No ceso de alabarte y de darte gracias por la calma y la serenidad que encuentro en tu presencia, por la confianza inquebrantable que depositas en mí y por perdonarme cuando caigo. Tú crees en mi capacidad de seguir adelante y eso me llena de esperanza y determinación para no rendirme. Amado Señor, que la fuerza de tu Espíritu Santo permanezca siempre en mi corazón, llenándome de tus dones para que pueda ser un verdadero discípulo tuyo en este mundo. Amado Señor, al llegar el mediodía, elevaré mis oraciones por todas las personas enfermas para que la gracia sanadora de tu amor repose sobre ellas y alcance la sanación que sólo tú puedes conceder. Dame Señor, la capacidad de perdonar a quienes me han ofendido, para que mi vida no quede atrapada en los recuerdos de problemas pasados y pueda avanzar con un corazón limpio y lleno de tu paz. Te pido que me llenes de tu fortaleza para que pueda mantenerme firme en mi fe, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones que la vida me presenta. Te alabo Señor, porque siempre estás a mi lado, nunca me abandonas. Eres fiel, escuchas mis súplicas y actúas poderosamente en mi vida, guiándome y protegiéndome. Hoy, más que nunca, quiero que seas mi único deseo, que mi corazón anhele sólo estar en tu presencia y vivir conforme a tus mandamientos. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño en el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus acciones. Jeremías 17, versículo 9 al 10. Aprovecha cada momento del día, pues nunca sabes qué sorpresas se esperan. Gracias por acompañarme en realizar esta oración. Te envío mi bendición de hermano deseando que este día, la paz del Espíritu Santo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y la armonía, la fuerza, la sabiduría de nuestro Padre Dios, te cubran y te protejan a ti y a toda tu familia. Mi nombre es Antonio A, y esto es su oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Gracias. 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 Gracias.